Doctor C. M. Navides y yo Marcanizares, Álvaro García, bendecidos por el Señor Luis Díaz y su linda esposa, con mucho sentimiento Ha llegado el tiempo de cantarte a ti Señor, con todo el alma a ti te sigo cantando Ha llegado el tiempo de cantarte a ti Señor, con todo el alma a ti te sigo cantando Porque creemos en lo que otros no creen, también esperamos en lo que otros no esperan Porque creemos en lo que otros no creen, también esperamos en lo que otros no esperan Y esa es la venida de nuestro Salvador, a llevar su iglesia santa y pura que la espera Y esa es la venida de nuestro Salvador, a llevar su iglesia santa y pura que la espera Allí todos cantaremos en la gran celebración, para unos es de gozo, para otros es bendición Para unos es de gozo, para otros es bendición Juanfren Rinaldi y José Dolores Vargas Y el pastor Jaime Paz, bendiciendo a Pailitas Para mis sobrinos, Eliana, Milton y Noemí Niños, hoy predicamos en la palabra de Dios, para aquellas personas que necesitan consuelo Porque solamente en quien podemos confiar, porque solamente en quien podemos confiar En el Rey de Reyes que hundió el sedio por su pueblo Allí todos cantaremos en la gran celebración Allí todos cantaremos en la gran celebración Para unos es de gozo, para otros es de bendición Para unos es de gozo, para otros es de bendición Para unos es de gozo, para otros es de bendición Limé de Molina y Didi de Picholes, muchas gracias Para unos es de gozo, para otros es de bendición Para unos es de gozo, para otros es de bendición